¡Aocha.info! El franquismo perduró como sangrienta dictadura durante casi 40 años, 40 largos años. Y vino la transición, oficialmente consenso y buen rollito. En la realidad, demasiada sangre y más dolor. La policía, la Guardia Civil, los paramilitares franquistas siguieron matando. En Gastéis, en Montejurra, en la calle Atocha de Madrid, en Málaga, en Iruña, en el Puente del Ebro, en Tutera. El 8 de julio de 1978, el poder, español y navarro, el poder con mayúscula, atacó con todas sus fuerzas. No os importe matar, se escuchó por la emisora policial. El poder volvió a agredir a la población de Iruña, a Navarro A. No soportaba la posibilidad del Navarro A e Euskadi Dada, ni tampoco la multitud de luchas obreras y sociales. Después han sido otros 40 años de impunidad, sin responsables políticos ni ejecutores materiales. Azkira, eskultura honek, bogo harazten digu. Hori dena, bizi genuen oin, eta gazteago, irenei. Bogoan, egia, justizia, ordaina, lortu arte, jarraituko dugu. Germán en omenesko hilarria. Aaz duraren kontrako hilarria. Porque intentaron imponer el olvido y nos quitaron el lugar donde mataron a Germán. No por casualidad pusieron el monumento al encierro donde lo asesinaron y escondieron la estela. Bar zina y egur gobierno de UPN pensaron que asinoz olvidaríamos. Baina burugo gorra gara, eta jende anitzen artean lortu genuen berriro paratzea, metro batzuk urrutisago bat aere. Eza batalla lagana moz. Zureireiek bizirek iraundutelakoz, belaunaldi berrien gan, jende askoren implikazioa bitartez. Eta oro bat gure bihotzean zaudelakoz, zure irria maite dugulakoz. Germán, bogoan zaitugu. Germán, bogoan zaitugu. Germán, bogoan zaitugu. Germán, bogoan zaitugu. Erria ez dugarkatuko. Erria ez dugarkatuko. Ordea, ordea bortxazken. Ongi saiatu dira, bazterrak naszen, baina aztu zaieguk ez dugulasten. Ordea, ordea bortxazken. Ordea, ordea bortxazken. Ordea, ordea bortxazken. Ordea, ordea bortxazken. Lurrak emantzien azkatasunaren haitzea, guri xamorto zanaren negarra. Zilora tafalla, llora euskal herria. Berroboi urteta gero, erri xamurronek emandu egia. Berroboi urteta gero, estatuitzaleak zordigu justizia. Berroi urteta gero, erreparazioa. Mira tu gente, Germán, erida pero alentada. Begira zure jendea, Joseba, min ta arnaz batean. Ez adiorik, Germán, gero arte, Joseba, hemen zaude euskal herria bizirik. Gora, Germán, gora, Joseba, gora euskal herria azkatuta! Gravelin gorri bazara, gure bi ocea louratu zana. Impunitadeari stop, stop a la impunidad. Que nadie piense que esto es un punto y final. Nosotros continuamos y seguiremos peleando. Ni nos van a parar, ni vamos a parar hasta conseguir derribar el muro de la impunidad. Dora Germán, Dora y Joseba. Las peñas de Iruña queremos recordar a los responsables de aquellos sucesos que si lo que pretendían era pagar nuestra alegría, nuestra sed de vivir unas fiestas en libertad, no lo han conseguido, no lo van a conseguir. La amnesia, su amnesia, no ha podido ni con la memoria, nuestra memoria, ni la represión con la sed de justicia. Verdad, justicia y reparación. Herria que estu barcatuko! Ustagaren zorxía, era ibitizan zen Germani, Termín Valencia eskenetako abestia horre la dio. Querían los asesinos matar la aurora anunciada. Iragarritako egur sentia askatasunaren azen, Errepublikarena, Euskal Lurralde eix batasunarena, Eraiketa Frankisten erantzunkizunena, Justizia sozialarena, Autodeterminazioarena, Orduzgerustik berrogei urte iragandida, Eta ez da, Egiarit, justiziarit, Esta ordaimik ere izan. Sigorra betasuna, Impunitatea, Erabatekoa izan da. Eta horrela, Gaurarte. Izan ere, Aien onordeko, Izan diren, Administrazioa, Eta salguespen hau zitegilek, Jarraitzen dute, Agirikota guztiak, Eskutatzen, Eta idaine frankistak, Estaltzen. Guk ez dugu aste, Eta orduko guztianen antzulei, Martín Bilari, Eta polizien txaleari, Errepikatu nahi diegu, Luisa que, Gasteizko, Marchuaren, Iruko, Sarrazquia, Esegutondoren, Campanadas amort, Canturako, Composa txuena, Asesinos de razones y heridas, Que nunca tengais reposo A lo largo de vuestras vidas, I que na muerte, Os persigan nuestras memorias. Udazkenetika horrela, Ipunitatearen borroca, Ia raikukonu, Germán Joseba, Dogoan zaituztego. Batezere maitia, Zure Irria. Sstoppa, Zure ¡Suscríbete al canal!